Música Pastor Alejandro, buenas noches ¿Cómo estás? Dios te bendiga Igualmente Pastor, ¿cómo estás? Sí, casi no me encontré, ¿no? No había como ponerme Alejandro Intenté con Alejandro un montón y no dio Sí, Pastor, pero está bien, lo podemos encontrar ¿Cómo está Pastor? ¿Cómo está este tiempo? ¿Cómo lo está llevando? ¿Cómo ve? ¿Cómo le está pasando en la cuarentena? Aquí estamos, como todos encerrados Saliendo de nuestro día Y aprovechando el tiempo, ¿no? Creo que por ahí leía una pequeña imagen que decía Que si no terminamos este tiempo sin leer un libro O sin haber hecho algo productivo Pues hemos perdido tiempo, ¿no? Así que estamos tratando de aprovechar el tiempo Lo máximo posible Con la familia Estudiando la palabra Y bueno, tratando de innovar Y de hacer muchas cosas De acuerdo a lo que podemos Qué bueno, qué bueno, Pastor Creo que la mejor decisión que podemos tomar Es la que usted está tomando Hoy Que es de tratar de aprovechar la cuarentena ¿No? De una u otra manera Tratar de mejorar Estudiar espiritualmente Leer un libro O tratar de hacer algo para mejorar Saludamos a todos los que se están conectando Pastor Rosario Valeria Pastor Andrea Hermano David Abril Moisés Nando Monarca Bienvenidos a todos Pastor Alejandro Bueno, vamos a esperar Que la señal mejore un poco Estamos con el Pastor Alejandro Herrera El Pastor de la Iglesia Rey de Gloria Estamos teniendo Unos pequeños problemas de señal Y vamos Pastor, dale ¿Me escucha? Así es Perfecto Me escucho bien Genial, Pastor Bueno Quería preguntarle Usted es el Pastor de la Iglesia Rey de Gloria ¿Y cuántos años que van llevando adelante esta obra? Así es Dios nado al privilegio La honra La bendición Y el desafío del Pastor de la Iglesia Rey de Gloria Y también de ser parte Siempre me preguntan de qué Iglesia es Y siempre hay la palabra Yo más bien creo que Dios me dio el privilegio De ver cómo se levantaba una obra Y me permitió No solo a mí Sino con quienes iniciamos Nos permitió Ver el proceso Desde que nació Hasta que Ahora A esta altura Tenemos dos años Y sus meses El tiempo Y cumplimos tres años Como congregación Qué buena cosa Pastor Tres años Adelante de esta obra Y cómo inició Cómo sirvió Cómo Cuál fue Qué nos Lo motivó a usted A A A dar el primer paso Para abrir la Iglesia de Gloria Ahí hay una palabra La palabra clave que Que acababa de decir Que lo motivó A usted Y por qué es lo clave Porque Si bien iniciamos Con un grupo de personas Seguramente cada una De ellas va a dar una historia Diferente hasta el punto En que nació Rey de Gloria Porque yo creo Que el Rey de Gloria Comenzó El 2 de septiembre Del año 2017 Pero Realmente Creo yo Que Si bien En una fecha Humana Nació Ese día Esto comenzó Desde Para mí Desde el momento En que recibí El llamado A mis 14 años De edad Y todo el proceso Que Dios hizo Hasta que Rey de Gloria Se inició Totalmente Pastor Usted tiene razón Muchos Vemos Un producto No terminado Pero Ya un fruto Visible Pero Muchas veces Dejamos de lado Todo el proceso Que Dios se tomó Para hacer Algo como eso ¿No? Y Pastor Cuénteme ¿Cómo ha sido El proceso De ese llamado? ¿Aceptar el llamado? De parte de Dios ¿Cómo ha sido Para usted El aceptar Ser pastor Y llevar adelante La obra? Así es A ver Ya que tengo La oportunidad De comentarlo Creo que nunca Lo he comentado Para que Dios Pueda De alguna manera Guiar Todo Y ver Que era ¿Cómo podría ser Un poco más productivo El poder conversar Contigo Y el poder Dejarle algo A la gente Que está viendo No solo En este momento Sino que más adelante Va a haber Y una de las cosas Que Dios Puso en mi corazón Es que A veces nosotros Creemos que una obra Se inicia La fecha En la que nosotros La vimos nacer Pero creo yo Que debemos entender El propósito Primero Y el llamado Que Dios Tuvo Antes Con un montón De personas Para que una obra Nazca Como te decía A mi 14 A mi edad Para que Diría Seriedad En el tema Del Evangelio Porque aunque Vengo de una cuna Donde me hicieron Conocer la palabra Mi vida Bueno Era Un poco Un poco Floja ¿No? Hasta que A los 14 años Inicie Con la música A los 14 años Inicie Aprendiendo Un instrumento Y Recibimos llamados Muy puntuales Es decir Yo sabía A mis 14 años Que yo iba a ser Paso de un día No sabía Cuesta la otra Fueron muchos años De proceso Tenía que Pasé muchas cosas Buenas Muchas malas Y algunas terribles Tropecé muchas veces Es decir El proceso Fue tan Tan duro Para que Yo no lo así Para que Rega y Gloria Haya comenzado El 2 de septiembre Del año 2017 En el año 2000 Más o menos Inició Un trabajo Dios Con mi vida Para lo que Es mi día El día de hoy El proceso Que Dios Trabajó Hoy Conmigo Como te digo Yo a mis 14 años Ya sabía Que iba a ser pastor Yo nunca No tuve Digamos Duda Porque En una campaña Un siervo de Dios Llamado Alberto Mottesi No sé si Si lo ubicas Un evangelista Ya va un poco bien Uno de los Pedía De los Pioneros En el tema De evangelismo Vino a una campaña En la ciudad De Montero Donde yo vivía Y en aquel momento Me invitaron A mí a tocar Aunque fue extraordinario Un poco largo Pero me invitaron A tocar Y ese día Después de ministrar La alabanza Yo quise pasar Para que Yo ve por mí Él lo dejó A mí Y ahí Me confirmó El llamado Que O mejor dicho Me dio el llamado Me dijo Dios dice Que te han llamado Al ministerio Y te va a ocupar Me dio el nombre De un hombre Te va a ocupar De esa magnitud De esa manera Y desde ese momento Yo entendí Que tenía un llamado El pastorado Es decir Yo creo En mí Lo que estoy haciendo Ahora Nació ese día Wow Sí 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 Pastor Increíble ¿No? Hola Algo ¿Me escucha? ¿Me escucha por ahí? Sí Sí Pastor La señal Está un poco Intermitente Se corre un poco Y Ahora sí Ahora Te comento Te comento El porqué Creo Y sé Que fue así Porque Uno Un año Antes de comenzar Reyes Gloria Yo estaba En una situación Un poco Crítica Teníamos Dificultades Como líder Ya yo Me estaba Por Estaba Pastoreando En la congregación Tenía dificultades En toda la área De mi vida Es decir Todo lo hacía bien Pero De verdad Como que Como que había Muchas pruebas En las familias En el fantimor En la iglesia Donde yo congregaba Con mi familia Con mis papás Y recuerdo Y recuerdo Que fui a una campaña Me invitaron Una noche Un año Antes de comenzar Reyes Gloria Y yo La verdad Estaba Muy 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 Mal Pero En el fin Escuché La palabra Y fue uno De los momentos Donde Estaba ahí Pero no Estaba ahí Yo estaba En la campaña Pero no Estaba en la campaña Hasta que Me Dice Llego la hora De administrar Y me hacen pasar Y Este pastor Me Ola por mí Y me dice Lo siguiente Me dice Dios me muestra Que tú estás pasando Problemas Con tus familias Que tú estás pasando Problemas En tu congregación Que tú estás pasando Problemas Es decir Me dijo Todo lo que En este momento Estaba pasando Y me dijo Le has preguntado Al señor ¿Por qué? Porque Esta era mi pregunta ¿Por qué señor? Si yo te sigo Yo te alabo Yo te adoro ¿Por qué? Y recuerdo bien Las palabras De él Me dijo Dios dice Ahora Que todo lo que Has pasado Desde tu adolescencia Hasta hoy día Todos los problemas Las caídas Las dificultades Todo fue el tratamiento De Dios Para lo que Él te va a ocupar Entonces Ahí entendí Que Rey de Gloria No comenzó En mí No comenzó El 2 de septiembre Ahora entiendo Que Rey de Gloria Con mis 14 años En el tratamiento Que Dios Tuvo conmigo Eso sería Para no entrar En mucho detalle Porque el agua Son bastante años Si pastor Una vez Escuché una frase A veces Dios Se toma Mucho tiempo Para hacer algo Extremadamente rápido ¿No? Y muchas veces Especialmente Nosotros los jóvenes Queremos que las cosas Sucedan ya ¿No? Queremos que Ya queremos Casarnos De una vez Queremos tener Una familia De una vez Queremos tener Un trabajo De una vez Queremos tener éxito Y que las cosas Sucedan de una vez Pero A veces Nos cuesta entender Que Dios Se lleva Su tiempo Como lo hizo Con usted Y en el momento Adecuado Pues Las cosas Surgen ¿No? Y el fruto Es visible Pastor ¿Cómo podría Definir Con una palabra Todo este proceso Que Dios Se lo tomó Con usted? No sé Confianza Valentía ¿Qué palabra Podría utilizar Para definir Este proceso Que tuvo usted Con Dios Nosotros Bueno Si 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 te diría de parte mía el proceso Lo que Lo que Lo que a mí me marcó bastante O lo que me ayudó Te diría en este proceso Fue la firmeza Porque muchas veces Y yo te voy a decir Nosotros decimos que tenemos fe Y esa es la verdad Todos decimos que Además Llegamos a este evangelio por fe Te aseguro que Todos los que están mirando aquí Han llegado por fe Porque sin fe No Es imposible A dar a Dios Pero Una de las cosas Que 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 creo yo Es que nuestra fe Tiene que ser probada En todas las áreas de la vida Y todos los grandes ministerios Que yo veo hoy en día Detrás de ellos Hay una historia Y Y ahora vemos Y nos maravillamos De cosas que Dios Está haciendo con grandes ministerios Y decimos Wow Que maravilloso Como Dios lo está ocupando Pero hay un tratamiento Una historia Detrás de ellos Que te diré Que no muchos soportan Es decir Hay gente Que Como el pueblo de Israel No perseveran En el tratamiento Y vuelven otra vez Al comienzo Y otra vez Dios Lo vuelve a tratar Y vuelven al comienzo Una de las cosas Que yo siempre aconsejo A los jóvenes Es Mi hermano Si cayó O pecó O tropezó En el camino No No vuelve atrás Sigue perseverando Porque el tratamiento De Dios Estaría en perseverar Y de parte de Dios Te diría Que una de las cosas Que hoy en día Lo estoy aprendiendo A él Llevo Tres años Como cristiano Pero una de las cosas Que Dios Me ha hecho entender En este tiempo Acerca del tratamiento De él Es el amor Porque la Biblia dice Que el padre Que ama a su hijo Corrige Por amor enseña Por amor instruye Entonces Algo que Dios Me hizo entender En todo este proceso Fue su amor Su amor A través de todo Lo que vi Yo siempre digo Todo lo que yo tengo Hasta el día de ahora Lo que logré alcanzar Hasta el día de ahora No ha sido de mí Si conversaras Con la gente Que está a mi alrededor Te diría De que Todo lo que hoy día tengo No ha sido Mi esfuerzo Humano Sino el amor De Dios Oh Oh pastor Si creo que Que dentro de este proceso Nos podemos quedar Con eso Perseverar Y creer Que realmente Dios nos ama Y como es Un padre amoroso Nos disciplina Y nos corrige Pastor Quisiera Pasar a la siguiente Pregunta Y es ¿Cómo Está siendo Pastorear Rey de Gloria En tiempos De cuarentena? ¿Cómo está siendo Rey de Gloria? Pastorear Rey de Gloria Es interesante Para mí Quizás hay gente Que está mirando Y va a decir Uy Pero Pero Para mí no es así Pero es interesante Te explico por qué Yo vengo De una De una O vengo De conocer Iglesia O te diría Que nací En la iglesia Típica Tradicional De las Cortes En donde Todos estábamos Dentro del buque Soportando Hasta que Cristo Venga ¿No? Y de vez en cuando Se lanzaba Un anzuelo Afuera Para atraer A alguien Y sumarlo A alguien Así Pero te digo De vez en cuando ¿No? En la iglesia Donde hay Diez mil Problemas Adentro Y más Problemas Adentro Que afuera Es decir Una iglesia Donde habla De un poder De Dios Que no lo manifiesta Y te lo digo Que lo veo Desde mis Catorce años No te estoy hablando De recién Desde mis Catorce años Entonces En la iglesia Donde yo estaba Lo máximo Que manejábamos Era Whatsapp Es decir La máxima Tecnología Era Whatsapp Por lo tanto Rey de Gloria El primer año Estuvimos Creciendo Madurando Sin redes sociales El segundo año Decidimos Aumentar Redes sociales Al Facebook Pero no Con mucho movimiento Y En esta Cuarentena Te diría Que una de las herramientas Que Dios Nos está dando Y no solo a nosotros Creo que a todas las iglesias Porque todo el mundo Es más El pastor Alejandro Dice ¿No? Me encanta Que los domingos Hay 50 cultos Para ver 50 servicios En línea Ahora Rey de Gloria Para poder dar Charla Estamos ocupando Muchas plataformas Para poder Hacer Que el mensaje Llegue Tanto a la gente Que no es De Rey de Gloria Como también Cuidando La gente Que congrega ¿No? Si me preguntás Exactamente Como iglesia ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo Un trabajo Te diría Con varios puntos Uno de ellos Por ejemplo Es el tema De poder ayudar No me gusta Pero eso es que Te digo que Ahora estamos Preocupados En ayudar Llamamos A los hermanos De la iglesia Llamamos A gente Incluso que no es De la congregación Estamos tratando A medida De nuestras posibilidades Ayudando En la parte De una labor social Pero como iglesia Ahorita estamos Te diría que Una iglesia Tecnológica Nos está costando No te imaginas Cuanto Nos está costando Poder Llevar la iglesia En las redes sociales Pero lo estamos Tratando de hacer De una u otra manera Estamos tratando De hacer Nuestro primer Punto al vivo Fue el primer Domingo de cuarentena Nunca habíamos salido Al vivo Este Si diera Yo soy Odontólogo Y ahorita Estoy en mi consultorio Mi consultorio Lo he Lo he hecho A un lado Y lo he Postumido En una En una Sala de producción Edición Transmisión De todo De que No tengo Luz Y tengo un montón De cosas Así estaba Que bueno Que bueno Pastor Si creo que Todas las iglesias Algunas están comenzando Otras que ya venían Hace tiempo Otras que Que ya utilizaban Las redes sociales Creo que todas las iglesias Se han visto En la necesidad De innovar Y De ser creativos A la hora de solucionar Este problema ¿No? Porque Que el problema Era Seguir Transmitiendo Llevando el mensaje A las personas A seguir Manteniéndose En contacto Con la comunidad Con la congregación Y creo que la iglesia Ha sabido Adaptarse Ha sabido Innovar Pastor Y esa es Otra pregunta Que yo quiero Hacerle a usted Paz ¿Y qué es lo que Cómo Usted está haciendo Para mantener Contacto Con las personas Con Contacto Con la congregación Con los hermanos De la iglesia Porque Bueno Antes era un poco fácil Porque nos veíamos Los domingos Nos veíamos Entre semana Pero ahora No nos podemos ver ¿Y cómo está haciendo Poder mantener Contacto Con las personas Con los hermanos? Sí Mira Antes de responderte A esa pregunta Quiero añadir Un poco A lo que Estábamos conversando Y es lo siguiente Como Como siervos de Dios Tenemos dos opciones O nos quedamos En nuestra casa A estudiar la Biblia A orar Y ahí quedó Y esperar que Dios Pueda cuidar Proteger Las ovejas Llamada ovejas O Este O nos modernizamos Agarramos las herramientas Que Dios Nos ha dado Para poder Llevar el mensaje A la congregación Yo sé que en los tiempos De Jesús No había Whatsapp Yo sé que no había Facebook Y Mira Las generaciones Siempre van criticando Las modernidades ¿No? La generación Anterior Siempre Critica A esta Y esta Va a criticar Seguramente La que viene Y esto es algo De nunca acabar Recuerdo Los predicadores Que salían A hablar De la bendita Caja Endemoniada Que era la televisión Y ahora Después todos Querían salir En televisión ¿Cuántos pastores No han predicado En contra Del Facebook En contra De las redes Sociales Y hoy en día Te aseguro Que muchos Están Ocupando El satánico Facebook Para poder Llevar El mensaje De la palabra Entonces Yo creo Que Cristo Siendo Dios Jesús Siendo Dios Dice No se valió De eso Dice Para Para poder No llevar A cabo El propósito Pero como Hijo de Dios Si ocupó Las herramientas Que su padre Le dio Y le permitió Ocupar Entonces Si tú analizas A fondo Hubo No recuerdo Bien el nombre Ahora Pero Dios Le dice A este varón Jesús Dice Yo te vi Antes de que tú Llegaras Y él le dice ¿Cuánto te viste? Y le dice Te maravilla Que te vi Antes de que llegaras Es decir Ese era Un atributo De Dios De poder Ver De poder Estar en todas Partes Pero Él No dijo No lo voy a ocupar Porque Él ocupó Todas las herramientas Que él pudo haber ocupado Las ocupó Y nosotros Como siervos de Dios ¿Por qué no podemos Hacer hoy en día? Y ahora sí Respondo rápidamente A tu pregunta Mira Como te dije La primera semana Estuvimos un poco callados Transmitimos al vivo Y estuvimos orando Y Estuve orando Señor ¿Qué podemos hacer? Hasta que apareció Una herramienta Llamada Zoom En mi vida La había visto yo Yo sé que muchos De los que están ahí Más jóvenes que yo Van a decir ¡Uh! Pero yo en mi vida La había visto Es decir Si te digo Nuestra primera reunión De liderazgo En Zoom Fue Fue gracioso Fue cambiar fondo Poner fondo Este Montear audio Sacar audio Todo ahí Experimentando Para poder De alguna manera Este Estar preparado Con la iglesia Pero ahora Estamos un poco Más ordenados ¿Qué estamos haciendo? Al punto Aparte de llamar A todos los hogares A todos los hermanos De la congregación Estamos haciendo Reuniones Todos los días Pero reuniones Específicas Por ejemplo Un día Se reúnen los varones Otro día Se reúnen las mujeres Hoy día Estábamos En un día de ayuno Al mediodía Tuvimos un estudio bíblico En la tarde A las seis y media Vio oración Mañana Y así Los jóvenes Los niños También están Teniendo Todos los días Tenemos actividades En vía Zoom Estamos jugando Esa herramienta Y de esta manera Estamos conectados Y estamos Encentrando Instruyendo A la congregación Gracias a Dios Por esa área Y los únicos Estamos transmitiendo En Facebook Esa es la manera Ahora en que estamos Congregados Que increíble Pastor Si yo creo que Si Jesús Estuviera Hoy en día Aquí entre nosotros Con seguridad Estaría utilizando Zoom Facebook Instagram Y todas las herramientas Como usted lo dijo Que el Padre Nos pudo dar ¿No Pastor? Y bueno Pastor Ahora yo quisiera Preguntarle Un tema más Más personal ¿Usted ¿Cómo ve Esta cuarentena? ¿Qué es lo que Dios Le estaba hablando A usted En ese tiempo? Bien Mira Acerca de eso Déjame decirte Dos cosas Me gusta Tu pregunta Pero Es un poco General Y déjame decirte Dos cosas Acerca de esta situación Yo estoy muy de acuerdo Con todos los pastores Que Ciervos Que he estado Escuchando hasta ahora Los he estado viendo A través de Youtube Ayer estuve conectado También Siguiendo la transmisión Y estoy muy de acuerdo Con todo lo que Lo que ellos Están hablando Acerca Del tema De la cuarentena Y de lo que se viene Te digo por qué Y ya Este es el otro punto Que te quiero tocar Yo hice una prédica En Facebook En una transmisión De un domingo Donde hablaba Acerca del estar Preparados Uno de los problemas Siempre de la humanidad Es que se prepara Cuando ya el desastre Está Cuando ya el desastre Sucedió Cuando Como lo estamos viendo Ahora Es decir Se viene un virus No es el virus Está matando miles Y tal Está matando miles Y el gobierno Si, si, si Yo tengo mucha Mucha familia En el área De la salud Siempre Al filo de la fe Así como que Como que apenas Cuidamos nuestra salvación El estar preparado Es importante Entonces Yo No sabía Que iba a venir Un virus Pero si sabía Que Dios Estaba preparando Toda una situación Para el gran Avivamiento Que se viene Te digo Que cuando Cuando yo me casé Yo recibí Una palabra Un pastor Fue a mi boda Y Y entró Y él Oró por mí Por mi esposa Por nuestros padres Y nos dijo Una palabra Dijo Yo quiero Decirles Lo siguiente A esto vine Dijo él He venido A decirles Que ustedes Van a ser pastores Ahí me reconfirmó El Señor Que van a pastorear Y déjenme decirles Que se viene Un gran Avivamiento Y ustedes Serán Par Entonces Eso me Me ha preparado Durante años Para entender Que lo que Estamos pasando Hoy día Es Este El tratamiento De Dios No solo con este mundo Sino con la misma Iglesia Para el avivamiento Que viene Yo creo Firmemente En que se viene Un gran Avivamiento Y en este Gran avivamiento Nuestros ojos Van a lograr Verlo Y ese Gran avivamiento Que viene Ese mover Esa gloria De Dios Que está Viniendo A A la iglesia Te hablo De toda la iglesia Todo el cuerpo De Cristo Va a ser tan grande Que ahora Ahora en este tiempo Lo que estamos pasando Es como que Dios Estuviera Cerniendo un poco Para lo que va a venir Yo creo que este No solamente Es un tratamiento Siempre decimos No esto es para que La humanidad entienda Que necesita a Dios Pero Yo creo que también La cuarentena Es un tratamiento De Dios Con la iglesia Porque el avivamiento Es para que la gente Entienda que viene Dios Pero esto que está pasando Ahora es para que La iglesia entienda Primero Que tiene que estar Preparada Y segundo Cuál es el rol Que tiene que cumplir ¿No? Date cuenta Que hemos estado Encerrados En En cuatro paredes Como siempre decimos ¿No? Todas nuestras actividades Siempre han sido En la congregación En el templo Es como Como nuestro Cuartel general Digamos ¿No? Y aunque He pasado A los hombres Hace ciertas cosas Que siempre Hoy La gente Me decía Ahora Hablando De la congregación De pastores Reyes El avivamiento Que se viene El avivamiento Que viene Dios lo está Preparando Desde las casas Ahí es donde Dios está tratando Donde el pastor No te puede salvar Con una oración Donde no te queda De otra Que orar Que doblar rodillas Ahí Ahí creo yo Que Mi percepción Lo que Dios Me ha estado Hablando En todo este tiempo Que increíble Pastor Creo que Durante mucho tiempo Se ha hablado De este avivamiento Que se viene Para la iglesia Y Como usted decía Muchas veces Nosotros Primero tiene que suceder Para que recién Nos preparemos Esta cuarentena Es la mejor oportunidad Que nosotros Podemos tener Como iglesia Para llegar Preparados A ese avivamiento Que usted decía El poder Descubrir Las redes sociales El poder De innovar De ser creativos En la solución De diferentes problemas Que se nos va Presentando Como iglesia Pastor Entonces Creo que Usted tiene Toda la razón Pastor Y Esta es otra Pregunta Que quería hacerle A usted también Que ya me la Contestó en parte Mucho se habla De De lo que se viene Post cuarentena ¿No? Y Y Nosotros Como cristianos Creemos En En Jesús Creemos En su esperanza Creemos que Él es Todopoderoso Creemos que Él nos Cuida Pero Pastor Quisiera Preguntar Usted ¿Usted Que ve? ¿Qué piensa? Sé que usted Es dentista Que también Trabaja Aparte del ministerio También tiene Su trabajo Y usted ¿Qué es lo que ve Que se viene Post cuarentena Para todos Nosotros? Bueno Supongo que Al tocar el tema De ser dentista Me estás preguntando De una manera Amplia En todos los Aspectos De la vida Mira Todo avivamiento Siempre Viene A raíz O si hemos Si hemos Visto Si analizamos Los avivamientos Que han sucedido A raíz De todos Estos años Siempre Los avivamientos Vienen A raíz De una gran Necesidad Porque La palabra No puede irse Contra la misma Palabra La Biblia Dice Que donde Abundó El pecado Sobreabundó La gracia Entonces Yo creo Que Post cuarentena Lo que viene Después No solamente Viene un gran Avivamiento Sino que Y todo el mundo Habla de esto La situación Socioeconómica Del país Del mundo Se va A complicar Pero todo esto Está yendo Hacia Hacia donde Entonces Yo creo Que la situación Y no es Alarmista No Como decir Yo soy Odontólogo Trabajo Como odontólogo También En mis ratos Libres Hago de odontólogo Y te puedo Decirle que Si se viene Una situación Un poco Complicada Para el país Para esta nación Económicamente No importa Cuánto Reclaren Y declaren Suelta en palabra Y recontra Suelta en palabra Yo te aseguro Que viene una situación Pero También viene Un mayor mover De su gloria De su presencia Y eso hace Que los hijos De Dios Seamos la respuesta Para todo Lo que va a haber Es decir Va a haber Necesidad Va a haber Una situación Complicada Y la gente Va a empezar A buscar Respuestas Y yo Yo creo Fielmente Que la iglesia Es la respuesta ¿Por qué? Porque la iglesia Tiene en sus manos El mensaje De salvación El mensaje Poderoso De Jesucristo Entonces La iglesia Es la respuesta Es la luz Que esta nación Va a necesitar Cuando esta cuarentena Termine Es verdad Lleno de vida ¿Qué es lo que tú Portas Que hace Que puedas Vivir confiado? ¿Y en qué es lo que confías? Y creo que esa es la parte De ser luz Y sal Pastor Alejandro Quisiera Que Ya llegando A la etapa final De la entrevista Si nos puede dar Un mensaje Para nosotros Que estamos ahora En cuarentena Que Que muchos de nosotros Nos tomó por sorpresa Hemos cambiado Totalmente Nuestra rutina Ahora estamos Encerrados Con nuestro papá Algunos estamos Encerrados Con nuestros hijos Con nuestra esposa ¿Qué mensaje Tiene para todas Las familias Para todos los padres Para todos los jóvenes Que nos están Escuchando Amén Te respondo un poco Pero Antes quiero decirte Algo que el Señor Ponía en mi corazón Y yo creo Fielmente Y firmemente En que Las crisis Que se van a venir Van a ser La oportunidad Para mostrar Los milagros Que Dios Puede hacer A través de la iglesia A mí me encanta Un pasaje En la Biblia Que dice De que Te lo voy a Parafrasear ¿De qué sirve Que podamos Simplemente orar Por alguien O decirle Toma esto Para vestir O para comer Perdón ¿De qué sirve Que tú solamente Ores o le digas Dios te bendiga Si tú no eres La respuesta Si tú no le das Algo Para poder Afirmar su fe Es decir Si alguien Te dice Tengo hambre ¿De qué sirve Que le digas Dios te bendiga Si tú no le das El primer pan Para afirmar Su fe Para que esa persona Aumente su fe Y pueda venir Mayor provisión A mí me encantan Los milagros Que hay en la Biblia Pero Los mayores milagros Si te das cuenta En medio de persecución Cuando el profeta Estaba ahí En aquella casa Y su sirviente Estaba temblando Y Dios le dijo Señora Abre un poco Perdón El profeta Señor Abre un poco Los ojos Y los novedores Dicen El ejército Del cielo La mujer Que no tenía nada Que solo iba a comer Iba a morir con su hijo Y de pronto Empieza a recibir Entonces Todos esos milagros Vinieron en medio De crisis Yo creo firmemente Que En post cuarentena Todas las crisis Van a ser la oportunidad En el cual La iglesia Va a empezar A mostrar Los milagros Porque ese Era el ayudamiento Los milagros Visibles Palpables Te digo El otro día Estaba orando Estábamos orando Como congregación Y yo recibí Una palabra Para la Para la congregación Que Que me impactó Y quedé pensando Mucho en esa palabra Espíritu Santo Mientras estábamos Orando Día a día A mi iglesia Que Voy a empezar A renovar Sueños Pero Ese renovar Sueños Voy a empezar A renovar Visiones Pero Van a ser Sueños Visiones Voy a empezar A dar Formas Maneras Que Que Algo Amigo Entonces Yo creo que Estoy impactado Porque Esperar A ver Cosas Que No hayamos Visto En el Evangelio A mi Te digo también, una pasión, yo espero, y había una palabra, había una palabra que es lo que, el mensaje que te puedo dar, decía el Espíritu Santo, me decía, que se prepare, porque voy a empezar a poner en sus mentes, maneras, formas, visiones, sueños, voy a empezar a llenarlos, de tal gloria, como nunca antes se ha visto, y a mí me encantó, a mí me, te digo que yo quedé encantado, porque, según, hasta ahora tantas cosas maravillosas que estamos viendo, o sea, el hecho de ahorita conversar contigo a través de una red social, cosas que años no podíamos ver, ya es una maravilla, ahora, ver lo que Dios va a hacer, terminando esta cuarentena, eso era lo que me decía el Espíritu Santo, dile a la iglesia que se prepare, porque cuando termine todo esto, voy a darles sueños, visiones, formas, maneras, como nunca antes, oh, lo han visto, de verdad que, que mi consejo para la iglesia hoy en día, mi consejo para todo lo que me están escuchando, lo que me vayan a llegar a escuchar, es, prepárense, es un tiempo en el cual nos tenemos que preparar, yo te voy a decir, hay un tiempo para enamorar, yo tenía un tiempo en el cual enamoré, y después me casé, hay tiempos de enamorar, hay tiempos también difíciles, y este para mí es un tiempo de preparación, donde el que no entienda, que tiene que prepararse, no lo va a ver, va a estar entre el montón, pero no lo va a recibir si no se prepara, y esta es una palabra, como te digo, que el Señor me la estaba dando el otro día en oración, para la iglesia, y yo te la transmito, si querés un consejo para todos, padres, hijos, jóvenes, todo lo que me están escuchando es, es tiempo de prepararse, ya no es tiempo de, de, de quejarse, ya no es tiempo de, no tengo tiempo, no tengo dinero, ya no, ya no es tiempo de, ay tengo un rencor, ahí no hasta que, cuando, ya va a salir el rencor, no, no, ya no es tiempo de eso, se viene una cosecha grande, y necesitamos, Dios necesita, obreros, Dios necesita siervos, Dios necesita líderes, Dios necesita hijos, que estén preparados, para recoger la cosecha que se viene, y mientras estamos en casa pensando, en que si llega o no llega el coronavirus, estamos en casa pensando, en que será la situación económica, estamos en casa tratando, de ponernos a cuenta, con un familiar, con el otro, estamos perdiendo tiempo, decía un pastor, y con esto voy a cerrar la idea, decía un pastor, este, que se le acercó un hermano, y le dijo, el pastor era hermano, no era pastor en ese tiempo, le dice, hermano, quiero contarle que me voy a divorciar, entonces le dice él, pero cuál es tu problema, le dice, es que ya no amo, ya no amo a mi esposa, y el, y este pastor le dice, pero, la solución está fácil, y él le dice, cuál es la solución, amala, porque, a veces los cristianos somos tan complicados, cuál es tu problema, pastor, es que, no, tengo este problema, y por qué no haces esto, ay pastor, creo que ya no es tiempo, tuvimos tiempo para eso, tuvimos tiempo para ser niños, para llorar por leche espiritual, tuvimos tiempo, bastante tiempo, este, para decir, o para que los pastores nos tengan paciencia, tuvimos bastante tiempo para que nos apapachen, yo quiero dejar este mensaje, iglesia, es tiempo de prepararse, es tiempo de prepararse, para la cosecha que se viene, yo le decía a la iglesia, iglesia, se viene un tiempo de cosecha, y no puede ser que solo el pastor, y unos cuantos líderes estén preparados para eso, Dios llamó a todos, y todos, hasta la oveja más insignificante, entre comillas, porque a veces nos sentimos, ¿no?, la oveja más insignificante, todos, tenemos que prepararnos, a mí me impactó el testimonio, del avivamiento de Nazusa, del avivamiento de Nazusa, niños, niños, adolescentes de 11, 12 años, hacían milagros, a mí me impactó, entonces, no importa la edad que tienes, no importa la condición en la que estás, no importa el cargo que tienes en tu congregación, si eres líder, pastor, oveja, no importa lo, eres hijo de Dios, eres la iglesia de Cristo, eres el soldado que Dios va a ocupar para este tiempo, resumo, tiempo de prepararse. Es verdad, pastor, realmente, este es el tiempo, que todos tenemos para prepararnos, yo les compartí a los jóvenes, antes de entrar a cuarentena, yo les decía, ya no es el tiempo de distraernos con las migajas, no, es el tiempo de correr y de irnos por el pastel, usted tiene toda la razón, pastor, creo que ya hemos tenido el tiempo suficiente, como usted decía, de quejarnos, y de siempre, de buscar al culpable, decir, no, es que el culpable fue mi papá, porque me abandonó, no, es que el culpable es mi pastor, porque no me abrazó, no, creo que este es el tiempo, de que nosotros seamos responsables, y si nosotros no tuvimos algo, nosotros podamos aportar eso que no tuvimos a la sociedad, si no tuvimos un padre, nosotros podemos ser un buen padre para nuestros hijos, no pasa, así es, es la manera en este tiempo. A mí el pastor, muchísimas gracias, por estar con nosotros, realmente el tiempo se pasó volando, 50 minutos en la conversación, y siento que esto podría dar para más, así que pastor, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias, realmente, eh, he aprendido, y, y quiero ocupar esta palabra, he aprendido a amarlos, eh, el pastor Alejandro, ustedes han sido una bendición, y ustedes son una bendición para mi vida, gracias por, por tomarme en cuenta, y espero realmente que más que una conversación, esto haya sido una bendición, y sea de bendición para los que nos están escuchando. Yo quiero, quiero cerrar mi salud diciéndote lo siguiente, yo le decía, Señor, ¿de qué quiero hablar? ¿Qué, qué, qué vamos a hablar? ¿Qué puedo hablar? ¿Y sabes qué? El Señor le ponía lo siguiente, que, que no hable, eh, no hable mucho de mí, no hable mucho de mi, persona, si no hable más de lo que Él es, y de lo que Él ha hecho a través de él. Entonces, muchas gracias por darme la oportunidad, de poder, eh, bendecir con, con estas pequeñas palabras. Y quiero terminar, aparte de decirte gracias, diciéndole a la iglesia, tiempo de prepararse. Amén. Amén. Amén, pastor. Muchísimas gracias, eh, la iglesia, Rey de Gloria, la pueden encontrar en Facebook, con Rey de Gloria, eh, yo he estado siguiendo sus transmisiones, pastor del domingo, me congregaba con Rocafiel, de ahí me pasaba un poco a Rocafiel La Paz, me iba a Rey de Gloria, y, bueno, este es un tema también que, que no le, no le decía, pero, yo pude ver también, eh, el historial de reproducciones con sus videos, y antes de la cuarentena, tenían una reproducción de 200, 230, y ahora sus transmisiones llegan a 2,000, ¿no? Entonces, es, creo que es una parte del avivamiento que habíamos hablado, ¿no, pastor? El llevar el mensaje a tantas personas y con seguridad, alguien que está sin hacer nada, que no es cristiano, nunca escuchó de Jesús, encuentra ahí un mensaje de Rey de Gloria, y es de bendición para sus vidas, y creo que es una probadita del avivamiento que se vive en el Paz. Así es, eh, también ha sido una sorpresa para nosotros, te cuento que el primer video que hicimos fue en la calle, eh, no está en la página, no sé por qué no está, para decirte, pero el primer video fue un, los jóvenes hicieron un drama, y lo subieron al Facebook, y llegó a un millón y medio de reproducciones, y me puse a pensar y dije, ¿cuánto, cuánto mensaje podemos llegar, eh, simplemente con una palabra? Y como decís ahora, eh, no me he fijado mucho, creo que va un poco más de, de mil, dos mil, no sé, las prédicas, pero, esto nos tiene que llamar la atención, no en buscar más reproducciones solamente, sino a todos los siervos de Dios, en que un mensaje, puede ser la palabra, que alguien en algún lugar del mundo, le esté necesitando. Totalmente, Pastor, estoy seguro de que, este es el tiempo, y Dios lo utiliza. Pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Hasta luego, Pastor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete!